Dice, teorema de la probabilidad total Y esto es, ya te digo, muy común Muy común Eso de estudiarse la teoría, eso que es teoría, ni teoría Yo hago 20 problemas Como la gente aprueba Un 5, lo saca, te lo ponen Seguimos pa'lante, seguimos pa'lante Llegamos a un 2º de bachillerato y no El teorema de la probabilidad dice que Si A1, A2, AN Son sucesos incompatibles 2 a 2 Cuya unión es el espacio muestral Si tiene que ser un conjunto completo de sucesos Por ejemplo, saca cara y saca cruz O saca 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que la unión es todo lo que puede ocurrir Y B, otro suceso Entonces La probabilidad de B es La probabilidad del suceso A1 Por la probabilidad de B condicionado a A1 Más La probabilidad del suceso A2 Por la probabilidad de B condicionado a A2 Más, y así todo, hasta la probabilidad de AN Por la probabilidad de B condicionado a AN ¿Vale? Por ejemplo, si yo te doy Te doy, a ver que te doy Te doy 3 cajas 3 cajas con bombillas En la primera Hay 10 Y 3 están mal En la segunda Hay 20 Y 4 están mal Y en la tercera Hay 30 Y 10 están mal ¿Cuál es la probabilidad de que si tú eliges una bombilla al azar Este mal? Entonces tú lo que haces es coger Elige una de las 3 cajas al azar Saga una bombilla ¿Cuál es la probabilidad de que esté mal? Pues la probabilidad de que una bombilla esté mal Es Un tercio Que es la probabilidad de que salga de la primera Por la probabilidad de que esté mal Sabiendo que es de la primera Que sería 3 de 10 Más sacarla de la segunda caja Que es un tercio también La misma probabilidad Pues la probabilidad de que esté mal La de la segunda Más un tercio La tercera Por 10 de 30 Ese es el tercio La probabilidad total Y esto te dice la probabilidad De que al extraer una bola al azar Este mal ¿Ok? Esto es la probabilidad de que Este mal Sabiendo que sale De la primera caja Con forma de árbol Es muy simple Seguir nada más que Sería un árbol así Con 3 ramas Y cada rama tendría Bien Mal Bien Mal Y sería sumar las ramas Que están mal ¿Vale? Lo que he hecho un tercio Por no sé cuánto Teorema de Valles Este es más divertido Otra cosa que no hace la gente Toma apuntes La teoría Se aprende Y para aprendérselas Se toman apuntes Y luego se estudian Yo ya lo borro Pues que Malas costumbres Toma apuntes Siempre Por eso escribo algo En la pizarra Por algo será Teorema de Valles Sea De A1 A N Suceso incompatible 2 a 2 Igual que antes 2 a 2 Cuya unión Es el espacio muestral Y B es otro Entonces La probabilidad De un suceso A Y No sé cuál es Condicionado a B Es Se le puede dar la vuelta Es la probabilidad De A Y Por La probabilidad De B Condicionado a A Y Y aquí La probabilidad De A1 Que al final Aquí abajo Es el teorema De la probabilidad Total ¿Vale? Más Todas las probabilidades De todos los sucesos Posibles A N Partido B Condicionado a N Entonces Estas probabilidades Son probabilidades A priori Y estas a posteriori Tú puedes calcular La probabilidad De que Se dé algo De antes Sabiendo lo que pasó Después Y aquí al revés Después Antes Entonces El ejercicio Que tienes aquí Es perfecto ¿Vale? Para este Cuando me diga borro Bueno Como siempre Que hace una tabla ¿Vale? Aquí tengo una tabla Digo un árbol Dice En una urna A Hay 10 bolas verdes Y 10 rojas En otra urna B 15 verdes Y 5 rojas Se lanza un dado De forma que Si sale múltiplo de 3 Se extrae una bola De la urna A Y en el resto de casos Se extrae una bola De la urna B Calcule la probabilidad De que la bola extraída Sea roja Vamos a ver En una urna A Hay 10 bolas verdes Y 10 rojas Y en una urna B 15 verdes Y 5 rojas Se lanza un dado De forma que Si sale un múltiplo de 3 Se extrae de la urna A Múltiplo de 3 Son el 3 y el 6 Así que la probabilidad De que salga Un múltiplo de 3 Es 2 de 6 En cuyo caso Se extrae de la urna A ¿Vale? En la urna A Hay 10 bolas verdes Y 10 rojas Probable de que sea roja Probable de que sea verde 10 de 20 10 de 20 ¿Vale? Y en el otro caso Sago de la urna B Que la probabilidad de que sea roja Probable de que salga múltiplo de 3 Yo voy a poner aquí 3 puntitos O voy a poner que salga de la urna A Mejor Por la probabilidad de que salga rojo Sabiendo que sale de la urna A Más la probabilidad de que salga de la urna B Por la probabilidad de que salga rojo Sabiendo que sale de la urna B ¿Vale? Entonces La probabilidad de que salga rojo es 2 sextos Por Rojo Sabiendo que es de A 10 veinteavos Más la probabilidad de que salga de B 4 sextos Por Roja B 5 veinteavos Esto da Esto no puede ser Un tercio Ahora por el que no salga roja El que salga verde Sería 2 tercios ¿Vale? Y me preguntan la probabilidad Si la bola extraída es verde O sea, lo contrario ¿Cuál es la probabilidad de que proceda de la urna B? Es decir La probabilidad De que proceda de la urna B Sabiendo que es verde Justo al revés ¿Sí? Para el caso del teorema de Valle Entonces sería Probabilidad De que sea De B Y verde Partido de la probabilidad de que sea verde Y entonces yo Uso el teorema de Valle Para mí esto es La probabilidad de que salga de B Por la probabilidad de que sea verde Sabiendo que es de B Partido La probabilidad de que sea verde Para que sea verde hay dos opciones La probabilidad de A Por la probabilidad de que sea verde Sabiendo que es de A Más la probabilidad de B Por la probabilidad de que sea verde Sabiendo que es de B ¿Vale? Esto sería 4 sextos por 15 veinteavos Y abajo yo ya sé lo que me va a dar Me va a dar 2 tercios Pero aún así lo voy a poner Sería 2 sextos por 10 veinteavos Pero hay que salga de A Y porque hay que salga verde sabiendo que es de A Más la probabilidad de B que es 4 sextos Por la probabilidad de que sea verde sabiendo que es de B 15 veinteavos Yo sé que lo de abajo me va a dar 2 tercios ¿Vale? Lo de a un medio Y abajo me va a dar 2 tercios 3 cuartos